Y en un intento por darle legitimidad a eso que llaman Iniciativa México, que se traen a Salma Hay. Pero nuevamente a los que mueven los hilos de la política y los medios, se les olvidaron algunos pequeños detalles. Primero, Salmita hace más de 15 años que no radica en México. Segundo, Salmita y su familia son de los mismos favorecidos de Televisa y el PRI, que se beneficiaron con tremendo saqueo a Coatzacoalcos cuando el padre de esta estuvo en la política. Tercero, Salmita Hayek hace años que no es parte del pueblo. No sabe lo que es vivir bajo el miedo de ser secuestrado, levantado, desaparecido, descuartizado o extorsionado desde las cárceles mexicanas. Cuarto, Salmita, por muy buena y sabrosa que la pongan en la televisión o en el cine, no ha aportado nada al país, porque nada mejora la situación de los 70 millones en pobreza extrema, el que ella aparezca en las películas de Hollywood, mostrando la pechuga y el resto de sus atributos físicos. Y quinto, es verdaderamente absurdo y un insulto al intelecto de los mexicanos que la pongan a repetir como periquito un discurso que pronunció el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy hace más de 60 años. Las iniciativas de progreso por y para México deben de venir de auténticos mexicanos. y con discursos o proyectos para beneficio de los mexicanos.